Los datos de hoy vuelven a ser positivos, pero tengo la mirada puesta ya en el reto al que vamos, el reto de las próximas semanas. El objetivo ahora es claro, queremos recuperar la actividad, que el confinamiento se vaya relajando sin que el virus rebrote, sin que el virus vuelva. Y para hacer eso hemos lanzado un nuevo artículo con datos que se actualizarán cada día que gira en torno a un gráfico, que es este que podéis ver ahora. Es el nuevo gráfico de spam. Representamos dos variables. Tenemos en azul el nivel de movilidad, el nivel de actividad que hay en el país. Podemos ver que en marzo veníamos del 100%, o sea, hacíamos vida normal y luego vino el confinamiento y ahora estamos en un nivel de actividad del 25%. Este dato lo conocemos con mucha precisión porque tenemos información de millones de teléfonos móviles, gracias a la información de Google, Apple y del Ministerio. Sabemos, digamos, cuánta actividad, cuánto movimiento estamos haciendo todos gracias a esta tecnología. Y lo que hacemos es comparar ese nivel de actividad, que irá cambiando en las próximas semanas, con el ritmo de los contagios, con el número reproductivo de esa R que nos dice a cuántas personas de media contagia que han infectado. Lo que queremos es muy claro, queremos mantener el R por debajo de uno porque eso impedirá que haya rebrotes. Entonces, este es el gráfico que tenemos en España, pero esta misma información la tenéis en el artículo para todas las comunidades autónomas. La situación en todas ellas es parecida, partimos de un color naranja porque estamos básicamente con el virus más o menos controlado, pero con un confinamiento muy intenso y el objetivo es que esas curvas se tiñan de verde. Tenemos algún ejemplo en la información que hay en la misma pieza por países. Si vemos los detalles de país por país, podemos encontrar, por ejemplo, casos como el de Alemania, donde el nivel de actividad no es tan bajo como en España, la actividad está en torno al 70% de lo normal, o sea, si ha habido cierta recuperación, pero el virus sigue controlado y ese, digamos, es el malabarismo que todos queremos hacer. Queremos volver a las calles sin que el virus vuelva. Para seguir este proceso, creemos que estos datos pueden ser útiles. Vamos a actualizarlos cada día con trabajo de Borja Andrino y Daniel Legrasso y lo único que puedo hacer es animaros a que visitéis el artículo y prometeros que en los próximos días os iré dando información actualizada sobre cómo evoluciona España, las comunidades y el resto de países. Eso es todo. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias.